El próximo 3 y 4 de julio se estará desarrollando el 14º Festival Nacional de Marimbas del Magisterio de Guatemala y la Dirección Departamental de Educación de San Marcos, y para ello se estarán desarrollando conciertos de marimba en diferentes municipios del departamento. El día miércoles 3 estaremos recibiendo a las diferentes delegaciones que vienen del país a las 3 de la tarde en el Parque Central, salvo que las condiciones del clima no lo permitieran, estaríamos reuniéndonos en este salón para dar la bienvenida a las delegaciones. Son un total de 13 delegaciones las que han confirmado su llegada. El día jueves 4 va a ser los conciertos didácticos en cada una de las sedes ya seleccionadas, de 9 a 10, de 10 y media a 12 más o menos, y también un concierto en la tarde. Al evento se espera que asistan autoridades educativas de gobierno y municipales y público en general, para que puedan disfrutar de un concierto de marimba pura, ya que vendrán marimbas reconocidas a nivel nacional. En la noche se llevará a cabo, el día jueves, la noche del jueves 4 se llevará a cabo un ensamble de marimbas en el complejo social municipal, en donde estamos invitando especialmente a los graduandos de los diferentes establecimientos educativos y a la comunidad en general, al magisterio en general lo estamos invitando, debido a que los conciertos didácticos nos permiten conocer en una sola actividad muchos de los contenidos programáticos que pueden servir para el área de expresión artística y otras áreas del currículum nacional base. 4 News, la noticia que quieres ver.